¡Hola chicos! Bienvenidos al programa de hoy. Por fin vamos a enseñaros cómo hacer un guante de skate. Para coger el lawn, chicos, para coger el lawn y no rompernos las manetas, claro, después no puedes usarlo para otras cosas. Y hay que usarlo para otras cosas. A ver, primero parado. Vamos a explicarlo, chicos. Tenemos una tabla como esta, pero es que se nos ha ocurrido hacer vídeo muy tarde, que ya lo hemos cortado. Cortas todos los cositos, viniendose a poner en el guante. Este es el guante ya hecho. Vale, aquí todo pegado. Bien, ahora vamos a explicarlo, chicos, tranquilos. Después de cortar todo con... ¿Cómo se llama esto? La herramienta de cortar. Esto se enchufa y le pones una sierra. Y estira la sierra y entonces cortas la tabla de cortar jamón. Claro, cortar jamón. Es chino, muy barato, 2 euros. Después, después de cortar, ¿qué hacemos, Aitor? Pues tenemos que cortar los trocitos. Bueno, lo siguiente que necesitaremos es un soldador. Y un encendedor también. Prendes el soldador con el encendedor y buscas un trocito de los que hemos cortado. Por ejemplo, este. Lo ponemos arriba de una superficie con la que podamos coger las cintas. Con pizacas. Comenzamos a fundirlo todo. Más o menos, como cuando esté cortado, cuando esté fundido por la mitad, más o menos. Es cuando le daremos la vuelta y lo pondremos ahí. Eso es muy caliente ya. ¿Vale, Edu? Ahora entro yo en la escena, todo. Es que me quemo, joder. Ahora, apoyamos lo que viene siendo el plástico en la zona elegida. Y ejercemos presión encima de él. Presado. Es presión. Espresado. ¿Para qué? Para que se quede pegadete. Bien. Tienes que darle fuerte. Fuerte. Fuerte, eh. Y sí. No tienes fuerza, pon el pie y tu peso. Eh, porque el peso ejerce fuerza. Vale. Venga, chicos. Ahora, echamos otro trozo. Otro trozo. Vámonos. Dame, yo creo. Volvemos a aprender. Chicos, espero que esté quedando muy claro, eh. Porque eso ya... Acaba. Dale, dale. Eh, chicos, déjame un... Siempre hay que dejar un hueco. Hueco para después cogerlo. Para coger con las pinzas. Porque si no hay hueco, no puede coger y se queda ahí. Porque tú con la mano lo vas a coger cuando se quede. Claro, claro. A ver quién lo coge. Claro, claro. Hay que preparar siempre guantes. Tenerlo todo preparado para cuando esté... Mierda, ¿esto cómo lo pongo ahora? Ahí. Y ahora voy. Toma. Yeah. Toca. Hijo de puta, se queda pegado. Cuidado que no se quede pegado. Y presión. ¡Presado! Presión. ¡Fuerte! ¡Fuerte! A ver, vamos poniendo el otro porque esto es... Un visto y no visto. En cuanto menos te das cuenta, ya has terminado un guante. En cinco minutitos ya el guante ha acabado. ¿Me entiendes? No, no. Limpiamos, eh. El guante siempre limpio. Nada de impurezas. En la zona donde la vas a tener. Es muy importante que en la zona donde enciendas fuego haya bombonas. Sobre todo muchas, eh. De las grandes, largas, eh. Que no solo hay dos, eh. Hay cuatro, eh. El ambiente bien aireado. Claro. Puertas abiertas. Nada de gasolinas en moto, eh. Nada, eh. Bien, bien. Esto ya está acabando, eh, chicos. Ya casi tenemos un guante. Esto prende. Esto es prende. Vamos allá. Abajo, muy abajo porque vas a ejercer presión. ¿Con qué parte, Aitor? ¿Con qué parte? ¿Con esta parte? Con esa parte. Uy, que me... Que me... Tiene que quedar bien aquí abajo, Aitor. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando estés deslizando y... Tú deslizas con esto. Con esto. Eh. Y siempre coderas, chicos. Siempre coderas. ¿Por qué? Porque si no... Oh, me... Siempre pasan cosas malas. ¿Eh? Coderas y cascos. Usted va a protección. Siempre protección. En todos los sentidos, chicos. En todos. ¿Eh? Y esto ya está. No me lo ponga ahora. Porque está caliente. Está calentito. Pero... Si no me lo ponía. Vamos a tener aquí ya uno hecho. Este es... Ya se lo hemos hecho ya hace cinco minutos. Está calentito también, eh. Todavía está caliente. Pero me voy a regalar por vosotros, chicos. Para que veáis, eh. Eh. Muy buenos. Eh. Muy bien. Muy bien. Tenemos el long... Yes. This is the long skating. Yeah, man. Oh. Oh. Six Tits. Six Tits. ¿Por qué se llama así? Six Tits. Yeah. Oh, man. Este es el nuevo... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo necesitas un skate y stick. Y no se ve nada porque está todo detenido. Wow. No puedo darle un ejemplo. No se ve nada. Bueno. Espero que haya gustado. La clase de hoy ha terminado. Claro. El video explicativo de cómo hacer guantes. En el siguiente capítulo veremos cómo fabricar un casco de protección total. Sí, sí, sí. Culeras, culeras. Eh, vamos a formitar culeras. Culeras, culeras. Me duele la sangre, chiquita. Me duele el ass.